Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo delirio, delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó, y aún me después del fuego que me quemó su brillo, su brillo Música Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ¿Qué estamos hoy día? Yo ando perdido Estamos de fecha, estamos 25, 25, jueves 25 ¿Cómo está, Luis Ibarra? ¿Qué tal, buenos días, mi querido Vicente? Aquí, dándole, 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 señoras y señores, ya lo sabe, tenemos ahí ya Estoy llegando Llegando, llegando Tengo pases de cortesía para que se vayan al Gran Bingo del Canastón Esto será el 3 de diciembre en el Coliseo, con Máximo Escaleras como invitado especial El Chulla Vida El Chulla Vida, quiero ser soltero Quiero ser soltero Coto pa'l Facebook Estamos aquí invitándolos, entonces simplemente usted tiene que mandar Llamar al 042-564-142 042-564-142 O enviarme un mensaje de texto al 099-3070-334 099-3070-334 Queremos saludar a la gente que ya está conectada con nosotros Gracias por estar con www.solatina.com En Suiza, en España, en Italia Gracias a la gente que se conecta con nosotros en Filadelfia Ya está por allá Alex Vidal en la Florida también La familia Vidal Bejarano Saludazo grande En México también En Poza Rica Órale, en México Órale, sí, allá en Veracruz Saludo muy especial para la familia Picasso Y que nos amplifican allá en Veracruz, México Ok Bueno, la gente aquí en Ecuador también conectada con nosotros Aquí tenemos conectados ya, mi querido Por acá tenemos conectados ya Abel Mera está conectado, mira Abelito Mera Abel Mera dice, saludos, mira ahí está Hola Dino, ahí está, hola Dino Abel Mera, me suena Abel Mera, me suena Abel, Abel Mike Tyson, ¿le suena? Mike Tyson Mike Tyson lo noquea El pollinático, ahí está Ahí está Conectado con nosotros Dice, hola Dino, acá desde Bolsa Grande, Cantón Moja Nalga Saludándome Ay, cuidado se le moja Habla en serio ¿Qué pasa? Pues ya tiene el pasaje para Chile ¿O no tiene el pasaje para Chile? Ahí está Abelito Abel Uno se cayó del otro Me lo fue a buscar ¿Quién más está conectado ahí? Por acá tenemos Oiga, ya no se conecta Dos ruedas ¿Qué le pasó? No sé Anda en un proceso El man Medio rarón Ya Se tiene que presentar Ok, y tenemos conectado también por acá A María Velasco María, buenos días Saludos María ¿Y María? Se fue No, ya está conectada Aquí está, aquí está conectada Sí, María está conectada Ajá Ok, pero ahí tenemos también gente conectada Si no que no escribe Henry Cañizares también nos está escuchando Gracias No se dan a manifestar Henry Cañizares Este fin de semana estaremos ¿Dónde se va? En Santa Rosa del Oro Santa Rosa Jorge Celedón Ah, claro Olga Tañón Olga Tañón, claro Y el domingo Excelente Estaremos en ya uno de los rodeos de la gira Que tenemos este Nosotros desde julio comenzamos ya a animar rodeos Son más o menos 30 en total En lo que va hasta diciembre ¿30 rodeos? Sí, el último rodeo que animamos nosotros Es el 4 de diciembre en Yaguachi Es el último de la temporada En Yaguachi En Yaguachi Y ahí estaremos embalados Vamos a estar en baba Va a estar en embalados O sea, rápido De una Ya ¿Embalado o no? Embalado Oye, esas palabras raros Un cachito se me vino Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito Espérate que se ve Se relaja Ahí está Dele, dele Justamente con estas palabras Embalado Embalado Pues Embalado es cuando te embalan Claro Te embalan Te ponen plástico Ajá Pero hay la palabra Acantilado 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 Dícese en el diccionario Dice Hermón Tubio Profundidad Barranco Caída Mira Esa es la palabra Acantilado Pero en China La palabra acantilado Es un problema Ok Porque esa la expresa Cuando el chino llega a la casa Encuentra el calzón de la mujer Por un lado Encuentra el calzoncillo De otro tipo Por otro lado La ropa desparcida por ahí Y el chino dice Acantilado Acantilado Póngase pila Ya pues Todos los chistes buenos No los puedo contar Pues tengo que contar Uno malo de vez en cuando Entonces más o menos Acantilado Acantilado Ok O el niño que le dice Mamá Mamá Ya no quiero ir a la escuela ¿Por qué mi amor? Todo el mundo me dice reloj Todo el mundo me dice reloj ¿Y por qué? Ya cállate Citizen Manaba Ah si hay nombres Sí ¿No? Claro Si hay Hoy vamos a hacer un programa De nombres raros Ok Quien nos llame O nos escriba Se lleva premios Para el gran bingo Oiga Hasta harta plata Van a regalar Siete mil quinientos Es el premio mayor Hay de cinco mil Hay de mil quinientos Hay de quinientos Y el cuatro de septiembre También estaré en un bingo Ya Las entradas ya están siendo vendidas En la cooperativa de ahorro y crédito Cornelio Sainz Cooperativa de ahorro y crédito Cornelio Sainz Ahí al lado del colegio Detrás de la academia naval Guayaquil Empresas del Río El domingo cuatro Y estaremos allá con doble sentido Con alta tensión Oiga don Humberto Salcedo Bota la casa por la ventana este año Van a hacer un cortocircuito entonces Un cortocircuito van a hacer Ahí está para Belencita La gerente Está bonita la Belén Nunca me ha parado bola Así sabe Así está Por más que le tire los perros Por más que le tire nada Ella es casada yo también Pero eso es otra cosa Usted es casado pero no escapado No, no, no Yo sí soy escapado O sea Yo puedo Pero no debo No debe la cosa Eso es como Mi abuelo tenía noventa y cuatro años Dice Ay mijo Conocí una muchacha de veinte años Ya Por internet Ya soy enamorado de ella Ya Pasaron los días Me dice mi abuelo Ay mijo Me voy a casar Pero ¿y dónde está la muchacha? Ay vive en los Estados Unidos Pero abuelo No hay problema Yo firmo un poder Yo firmo un poder Ya La semana pasada se divorciaron Dios Por no poder Te estás quedando Más o menos Más o menos Dino Vicente Ok ¿Qué le pasa? Yo puedo Pero no debo Ah ya Otra cosa muy diferente Y todavía no necesita Esa patilla Todavía no necesita Esa patilla Toro macho Toro macho Es una bebida Ay te da salud Fuerza y belleza Te pone pieza Hasta la conciencia Hasta la conciencia Si 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 Ok Bueno saludos especiales A toda la gente Que se conecta con nosotros www.solatina.com Recuerda que nos puedes escuchar Y ver a través de YouTube Ya en las noches En el reprise En YouTube En Solatina S Así es Ahí estamos Ahí estamos ¿Con qué estamos el día El día jueves? No teme No teme a jueves No teme a jueves Vamos con algo de dulce veneno ¿Te acuerdas? Dulce veneno Dulce veneno ¿Peruanos eran? No ¿De aquí? ¿De ecuatorianos? De aquí claro Es que como nunca lo tomé Dulce veneno Sí Dulce veneno A las que me preocupan a mí Son las dulces sueños Las dulces sueños Estas son terribles Estos días tumbaron a un marino No jodas También bruto el animal ese Se va con cuatro dulces sueños A la casa Cuatro Cuatro Si no lo violaron Fue poquito Si no lo violaron Él no se acuerda ¿Qué se va a acordar? Pero si aquí a mañana le duele el hop Pues porque Le dieron hasta punto Donde no debían Cuatro mujeres llevarte a tu casa Solo Tenaz Solo con tu soble Lo durmieron pues papá Claro Así que por muy avión Ya sabes Que seas marino Comunícate con nosotros 042-564-142 042-564-142 O escríbenos Vía whatsapp Al 099-3070-334 Y te puedes llevar Dos pases de cortesía Para que te vayas a jugar bingo En el canastón Este próximo 3 de diciembre 3 de diciembre En el coliseo cerrado Estará el señor Máximo Escaleras ¡Vamos con música! Ok Luis Barra ¡Bien! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta tierra Yo me pregunto Yo me pregunto Para que sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé que hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero ¡Dulce veneno! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Estás mojada Ya no te quiero En el circo Puchasas o una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Pues no me conocías No, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé que hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ajá, ajá, ajá ¡Vamos, medardo! ¡Vamos, medardo! Para mi gente, gente Como las aves ingratas dejan su nido Así un día de verano me abandonaste Lloré, lloré Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo serán tus recuerdos Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, tormentos de noche No hay paz en mi alma, tormentos de sufrimiento ¡Vamos, medardo! ¡Vamos, medardo! ¡Orquesta! ¡Qué orquesta! Yo tengo mi sombrero ¡Vamos, medardo! Yo tengo la costa nuestra ¡Qué cuanturiano! Un sombrero costeño Yo tengo mi sombrero Yo tengo mi sombrero ¡Vamos, medardo! Yo tengo la costa nuestra ¡Qué cuanturiano! Un sombrero costeño Yo tengo mi sombrero ¡Vamos, medardo! ¡Maraví! ¡Baila mi cumbia! ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rico! ¡Rico! ¡Venero, paz y marciano! ¡Gañanos de gris! ¡Vamos, medardo! ¡Rico! ¡Venero, paz y marciano! Yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero Maravita Yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Tengo mi sombrero Maravita Es de la costa nuestra Ecuatoriano Un sombrero costeño Maravita Yo voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero Maravita Es de la costa nuestra Ecuatoriano Sombrero costeño, voy con mi sombrero Tampo, tampo, arre, arre caballito Olimpo, esta es su orquesta Para que lo baile el Ecuador Si, 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 no, no, no Oye, pero que sabroso Yo tengo mi sombrero Tampo, mi sombrero costeño Yo tengo mi sombrero Yo tengo mi sombrero Tampo, mi sombrero costeño Yo tengo mi sombrero Tampo, mi sombrero costeño 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 Con son latina, la cariñosa. Once de la mañana con veinticuatro minutos, once de la mañana veinticuatro minutos. Estamos ya mismo listos a hacer una conexión directa con Italia. Allá tenemos a un buen amigo, no sé exactamente en qué ciudad estará. Él es William el Gallito Ortiz, fue locutor de Sistema 2 hace algunos años. Sistema 2, para que nos informes sobre lo que están viviendo los ecuatorianos. Anoche estuve viendo el Facebook, inclusive cosas que el Papa subió. La situación es bastante dramática. Bien terrible. Terrible, terrible. Aunada a que la migración africana hacia Europa está realmente convulsionada. Muchos son los migrantes africanos. Mucha es la necesidad que se está viviendo allá. Así que, bueno, ya ir a Europa, emigrar a Europa ya no es negocio. Ya la gente no está en eso. Para eso prefiero quedarme aquí en Ecuador comiendo birthday bocachico. Pues díganmelo ahí, William. Así que vamos a ver si ya mismo nos conectamos. Me acaban de llegar unos temitas de Juanita Burbano. Lo nuevo de Juanita Burbano ya lo vamos a bajar. Y también la gente de calle 8 de Colombia nos envían una canción que es un homenaje a Llobe a Arroyo y a Fruco. No sé si ya la tiene bajada. Ni me llega todavía. No le llega todavía. Envíemela, envíemela. Ya la envié. Él envió al correo sonero. Al correo sonero. Entonces habrá que esperar que llegue. Ah, ha de venir ya por Quisquí. ¿Por dónde? Enviando correo, dice todavía. Ah, está enviando. Ni llega, sí. Saludos entonces a la gente. También le voy a enviar lo de que nos envía. Juanita Burbano. Juanita. Ok, excelente. El esposo de Juanita. Ajá. Que es mi buen amigo Mario Baez. Ahí está también Sonero. Sonero DJ. Ahí le vamos a enviar también el otro correo. Para tener dos temas nos envía Juanita Burbano. Dos temas nuevos. Penas negras, uno. Y el otro se llama Juanita Burbano alzando la copa. La changa. La changa. Esa era la changa también. ¿De qué íbamos? Yo ya estoy mal, hermano. ¿De qué íbamos a hablar hoy día? De... ¿Se acuerdan de la otra parte? De los... ¿Cómo es de los...? ¿De los qué? ¿Usted está peor que yo? Los nombres, no, este. Ah, de los nombres raros. Los nombres raros. Escríbanos. Nombres raros y se llevan pases de cortesía para el bingo. ¡Qué manera! Imagínate. Llamarse primero de mayo y ser recontrabado. Bueno, hay Ecuador. Algunos de Ecuador. Domingo, Domingo. Ecuador Parrales. Un gran... Parrales, sí. Un gran narrador de fútbol, dueño de radio... Estrella. Estrella la que se pega. Estrella. Grande amigo, grande amigo. Pero hay nombres. Agraciano. Agraciano. Manda gracias con el ano. O sea, con el ano el jugador de Brasil, bueno. Claro, el ano. Tan gracias los dos, pues. También ahorita hay este... Subano también. El ano, Subano. Subano también. Rosatelano. Rosatelano. Rosamelano. ¡Ay, Dios! Nombres raros. Mi papá se llamaba Vicente Alcacelcer. Ana le hacía burbuja. Uy, le hacía burbuja. Cuando se bañaba, hacía efervescencia. Hay nombres rarísimos. Hay nombres rarísimos. De hecho, yo me llamo Dino. Dino, Dino. Uno piensa que es el perro de los pica piedra. No, no, no. Dino es un nombre italiano. ¿Qué le pasa? Buongiorno. Dino es italiano. Mi papá me lo puso por el jugador, el arquero de la selección italiana. Arquero del Juventus durante muchísimos años. Dino Soft. Claro. Y también por otro italiano. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis ha sido un gran cineasta. Ah. Pero lo que yo no entiendo es si mi papá me la hizo, porque en 1966, cuando yo nací, cuando yo nací, Dino de Laurentiis hizo King Kong. Produjo la película King Kong. Todavía no sé si me la puso por eso o por Dino de Laurentiis. ¿Quién sabe? Pero Dino es un nombre italiano. ¿Cómo me dices? También yo de los perros de pica piedra. Fangulo. ¿Cuál angulo? ¿Ah? ¿Cuál angulo? Fangulo. Ah, ya. Eso es una cosa. Bueno, bueno. Vamos a ver si tenemos conexión directa con Italia. Ya pasaron 20 minutos, ¿verdad? Sí, mire si ya cargó los correos. A mí ya se le envió. Porque a mí no me llegan. Enviando correos, no llega todavía. Bueno, debe estar lenta. ¿Lenta cómo? Claro. Lento. William Ortiz. Vamos a ver si ya lo podemos conectar aquí. A chiquitere. En línea directa. Vamos a ver. Estamos llamando a Italia. ¿Qué hora serán allá? Ya deben de ser como las 6, 7 de la tarde. No entra la llamada. Hace un rato sí nos entró, preveniéndolo a mi amigo. Ahí está, ahí está. Ya lo tenemos. ¿Pronto? Pronto. Sí, pronto. Buongiorno, compadre. ¿Qué hora sería? Buongiorno, buongiorno, compadre Dino Vicente León. ¿Cómo está, Miquel? Muy buenas tardes desde Italia. Desde Italia, muy buenas tardes. Son las 18 horas con 27 minutos. Las 5.27. Compadre, bueno. Estamos en directo con mi compadre Dino Vicente. ¿Cómo está, compadrito? Buenas tardes. Buenas tardes, compadre. Preocupados por la situación que nos han reportado de muchos ecuatorianos. ¿En qué ciudad usted radica, compadre William? Mire, la mayoría de los ecuatorianos radicamos en las provincias de, digamos, donde hay tanto trabajo. O sea, digamos, la capital económica que es Milano y la capital que es Roma, ¿no? Donde se ha dado el sismo exactamente, es en la parte montañosa en el centro de Italia, por la provincia de Retti. Será en la parte montañosa donde, en los pueblos donde habitan muy pocas personas en tiempos de invierno. En el verano van la mayoría de las personas a pasar sus vacaciones, como es el caso de ahora que se ha dado, ¿no? Más o menos el epicentro del terremoto está a 600 kilómetros de Milano y a 140 kilómetros de Roma. Los lugares son pueblos como Amatrici, Acumuli, que han sido afectados fuertemente, ¿no? Pero son de pocos habitantes. El caso se da de que en este tiempo la gente va de vacaciones. Entonces, por eso es que ha habido bastantes, digamos, víctimas en este caso, ¿no? Lamentablemente, que han sufrido la situación del terremoto que se ha dado, mi estimado compadre. Más o menos para dar una ubicación de dónde estamos nosotros, la mayoría de los ecuatorianos. Hasta el momento, siguiendo las noticias, no hemos tenido datos de ningún compatriota que haya estado en ese lugar. Bueno, compadre, sabiendo de que es bueno que usted esté bien, que la familia esté bien, y por otro lado, sé que viene Ecuador. Atenti. Sería, sería fabuloso, pero todavía no. A ver si salíamos el día sábado, pero a través de la radio. Ah, ya. Me decía que salíamos a Ecuador el sábado, yo pensaba que era de viaje, ha sido a través de radio. Hable bien, pues, compadre. Tengo que regresar a mi país, ¿no? Después de catorce años. Yo la primera persona que le aviso es a usted. Listo, compadre. Cuando tenga la oportunidad de regresar a mi país a pasar una vacación, creo que ya será muy pronto, muy pronto, muy pronto. Tenemos, por la voluntad de Dios, el Todopoderoso, que muy pronto estaremos por allá pronto. Por los momentos, compadre, pues, ayúdenos con difundir el link de nuestra radio y televisión, que es www.sollatina.com, para que más ecuatorianos y latinos se enlacen con este programa que se llama Conexión Redonda, compadre. Muy bien, muy bien, Conexión Redonda, la programación. Así es, siempre con música ecuatoriana, para ecuatorianos, especialmente a la gente que está por los lados de Europa, compadre. Muy bien, Radio Sol Latino. Sol Latina. Usted lo escucha, nos escucha y nos ve en el www.sollatina.com y también el reprise de los programas en el YouTube en Sol Latina EC, compadre. Hay un retraso, parece. Ahí lo escucho, o se le cortó, creo yo. Pronto. Bueno. Se cortó, parece, se cortó. No, ahí está en la línea, pero las comunicaciones están... Muy bien, muy bien, ya tenemos pendientes y a difundir esta... Hay una... hay dificultades. Bueno, en todo caso, ahí estaba nuestro amigo, ex compañero de labores de... Ahí está. Pronto. Sí, ahí está. Bueno, compadre, agradecerle su información y como dicen allá, Arrivederci. Yo lo escucho, lo escucho. Ahí está. Bueno. En vivo no hay nada igual. Llega. Compadre, William, el gallito Ortiz, desde Milano, ya ratificado el día de ayer, también habíamos hablado con otra persona. Gracias a Dios, no se sabe, no hay víctimas ecuatorianas que lamentar. Ajá, sí, estaba escuchando. Bueno, pues, para la información completa, el terremoto ha sido para el centro del país, las provincias centro del país, donde es zona montañosa, pero a vidas cuentas de que están en vacaciones, también por eso es la cantidad de muertos que ha habido lastimosamente. Muchas gracias, le agradecemos hasta Milano, Italia, otra conexión directa, por eso es Conexión Redonda, mi querido Luis. Así es. Vamos con Juanita Burbano, Penas Negra. ¿Le llegaron los temas? Sí, solamente Juanita Burbano me ha llegado. El otro tema todavía no, va a venir en camino. Es que viene de Colombia, fue más pesado. Viene más lejos, ok. Aquí está, lo nuevo de Juanita Burbano, suena aquí. Una muy negra, muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Es que la llevo tan dentro de mí, que no la puedo olvidar. Indiferente a todo, no sé qué será de ti. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo. Más aún yo curé sus heridas, y me dejó cuando más yo lo quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amado mío, ¿qué seré de mí sin tu amor? Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Es que la llevo tan dentro de mí, que no la puedo olvidar. Indiferente a todo, no sé qué será de mí. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo. Más aún yo curé sus heridas, y me dejó cuando más yo lo quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amado mío, ¿qué seré de mí sin tu amor? Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo. Más aún yo curé sus heridas, y me dejó cuando más yo lo quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amado mío, ¿qué seré de mí ya sin tu amor? Penas negras, penas negras, penas negras que hoy acaban con mi vida. ¡Luis Ibaka! ¡Luis Ibaka! Y Gerardo Morán, juntos Paloma blanca, alas de plata Piquitos de oro Paloma blanca, alas de plata Piquitos de oro No te remontes por esos montes Porque yo lloro No te remontes por esos montes Porque yo lloro Se fue volando Tu palomita Se fue volando Con un ojo a pan Y desde lejos recordarás Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Franklin Porcache ¡A esto! Música Paloma blanca, alas de plata Piquitos de oro Paloma blanca, alas de plata Piquitos de oro No te remontes por esos montes Porque yo lloro Porque yo lloro No te remontes por esos montes Porque yo lloro Se fue volando Tu palomita Se fue volando Con un ojo a pan Y desde lejos recordarás Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Solo ha tenido De amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido De Buraklipo Y Gerardo Burak Juntos Solatina 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 La exclusividad en buena música Oiga Ya tengo conexión redonda Hasta Colombia Colombia Con el duro El manager El propietario De la orquesta Calle 8 Buenos días Compadre ¿Cómo está? Buenos días Dios decente ¿Cómo está? Encantado de saludarlos De aquí Desde la capital De la república En Colombia Con su director general Fabián Torres De Calle 8 Orquesta Me encanta saludarlo De verdad Todo el pueblo Ecuatoriano De estar al aire Con ustedes Con esta gran banda Con esta gran banda Como es Calle 8 Orquesta aquí De Colombia Bueno Me acaba de llegar Un tema Donde ustedes le hacen Un homenaje Al gran Yo de Arroyo ¿Y a quién más me dice? Y a Fruco y sus tesos Cuando Era Cuando empezaron Ellos dos Porque El yo Empezó Con el maestro Fruco y sus tesos El maestro Fruco y sus tesos Fue el que hizo El preso El que hizo Tania Toda esta gran salsa De la música Colombiana Aquí Y más que todo Erradicado En la ciudad de Medellín En Colombia Son grandes artistas Aquí De nuestro De nuestro país Colombia No Fabián Fabián Aquí en Ecuador Yo de Arroyo Tiene una historia Y Fruco también Son artistas Que pegaron Muchísimo Que tienen una historia Increíble Y que la gente Sigue bailando Esos temas De Yo de Arroyo Y de Fruco Justamente El domingo pasado Aquí hay un programa Que es un reality De televisión Que se llama Ecuador Tiene Talento Y apareció un muchacho Que es no vidente Que se llama Este muchacho Es de Esmeraldas Wilfrido Wilfrido Medina Es su nombre Wilfrido Medina Sí Wilfrido Medina Y Borbón Pero es de Borbón Oiga Y yo cuando lo escuché Cantar El mismo timbre De voz De Yo de Arroyo Muy increíble Le cuento Sí 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 Este es un gran artista De ojalá Que tenga esa gran voz Como la que tenía El maestro Yo de Arroyo Que todos lo llevamos En nuestro corazón El gran legado musical Que le dejó a Colombia Fue muy importante Aquí también Ha habido realites Donde han tratado De hacer Esta gran imitación Del maestro Yo de Arroyo Pero usted sabe Que es una voz Inconfundible Es una voz muy aguda Que tiene este gran artista Colombiano Y como te digo Nos dejó un gran legado Musical Como ese El maestro Y el maestro Fruc y sus tezos Que fueron los que Revolucionaron la música Tropical colombiana Aquí en este gran país Como fue el Yo de Y el maestro Fruc Y sus tezos Bueno Es por eso Calle Ocho Bueno yo le cuento Que tuve la Mosaico Le hizo un gran homenaje Yo le cuento Que tuve la oportunidad Hace algunos años Antes de que Se apareciera Don Yo de Lo tuvimos aquí En Ecuador De la mano De un gran empresario Que se llama Rafael Salcedo Hicimos eso En un sitio Que es la comisión De tránsito Full La gente Definitivamente Se abolcó A compartir La música de Joey Su última vez Que vino aquí A Ecuador Bueno mi querido Fabián Siempre va a ser Un gusto Poder reportar Las cosas Que está haciendo La orquesta Calle Ocho Y usted mismo Presente la canción Aquí en exclusiva Para Conexión Redonda Aquí en Guayaquil Ecuador Claro que si No Vicente Muy amable De verdad Todo el pueblo Ecatoriano Los dejo Con este gran mosaico Un mosaico Que hizo Esta gran orquesta En las voces Del maestro Alvero Villafañe El maestro De Julián Sevilla Mis grandes voces Y el maestro Andrés Achulli Como fueron ellos Los que grabaron Este gran tema Con toda esta banda Los dejo Con esta gran salsa Colombiana En homenaje Al Joey Y a Fruco Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Y con devoción Se inspiran Ante tu imagen Bendita Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Señores Salí de la ciudad En las guayana Cuando vi La cara El maño 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 Dale mayor Dale mayor Dale mayor Al son de la carretilla va gritando su fregón El pector de pandilla gritando rojita son Y se escuchaba así su fregón Y se escuchaba así Son, son, rojita son como el corazón Rojita son mis patichos Y detrás viene un montón que le grita amarillas Calle arriba, calle abajo, calle en tele, calle está Vacila del patichero aquel montón y va detrás Tolón, tolón Se rompieron las patillas, todas eran amarillas Y no rojo el corazón Oiga señor, eso me lo paga el cocón Alo, alo, barranquilla por la carrera La Paz Bajando, paseo Bolívar, cruzaron San Nicolás Pero al cruz a por San Blas ¡Eh! ¡Oh yeah! ¡Nos vamos para Maicao! ¡Bajo un cero! Sonriente viene Rosario Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su canta de granizado Torrencial para la gente La chica pierde un calzado ¡Eh! El bala y cae De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dice la cota Por los charcos de un lugar Atiquiti, cotón, tolón, tolón, cotón, cotón, tolón Que bueno están los carcos de un lugar Por los charcos de un lugar ¡Muy bien Mauricio! ¡Esta la que veas! Son los charcos de amor Son los charcos Un paraguas Un paraguas Un paraguas ¡Cuidado que te amo! ¡Sabroso! Muy bien Fabián, muy bien Buen tema, buen tema Excelente Como saiquito como para Ya usted lo tiene listo en su repertorio Ya lo tengo en mi repertorio Para hacer bailar y disfrutar Cuando vayamos de contrato por allá Vaya mi gente Entonces ahí está la orquesta calle 8 Este programa justamente se llama Conexión Redonda Por las conexiones que estamos haciendo Ahora sí ya estamos No lo habíamos hecho al principio De nuestras programaciones Pero cuando no tenemos entrevistas Tenemos conexiones directas Conexión Ahora mismo se estaba comunicando conmigo El maestro Miguel Moli De pronto El chamo, el chamo ¿Cuál es la guarandinga? Vale tuya, chamo Échale, vale No joda Tú eres un carajito Bueno Saludos para mis hermanos venezolanos Que viven aquí en Ecuador Mucha gente venezolana Se ha desplazado aquí a Ecuador Debido a lo que está pasando Por Venezuela Todos queremos una Venezuela libre Bueno Yo tengo entradas Para el Gran Bingo No se olvide Gran Bingo De la familia Canastón El 3 de diciembre Esto será en El Coliseo Cerrado Ahí está con el señor Máximo Escalera El tuyo vida 7000 dólares El premio mayor Usted puede acceder Gratis Nosotros tenemos aquí Varias entradas Para regalarles simplemente Síganos escribiendo Al 042564142 Llámenos directo O escríbanos Al 09930703334 Alguien conectado Por ahí mi querido Por acá déjeme ver Está conectada Jenny Jenny CBS Es una de las pollitas De Abel Jenny Hola Jenny A ver si te convertimos En gallinática También está Yesenia Rivera También saludos Hola Yesenia Suerte Abelito Dice por acá Es porque estaba también En el chat Abel Entonces aquí está Dino Vicente también A ver A ver No te metas en mi programa Abelito es un buen amigo Me dio la oportunidad De también compartir Con un programa con él Hemos compartido Hay una Hay una Hay una Afinidad Afinidad Así se dice Hubo química Uy Abel El uno se cayó El otro lo fue a buscar Saludos especiales A la gente Vinces Que nos está escuchando Un saludazo grato A Milano Buongiorno Ya el compadre Va a pasarle la A Milano El dato En Milano Italia Ya Para también Para Javier Correa El bongocero El bongocero Ahí en la discoteca Élite Élite Éxito Allá en Milano Gracias a Dios Mi prima me dice Que está super que bien Gracias a Dios Ella Ayer también Es prima hermana No no es prima Prima hermana Prima de parte de papá ¿Está buena la prima? Sí ¿Está buena la prima? Está buena la prima Pero ya está casada No y cuál es el problema Pero está buena O sea no está mucha No está tuerta No está coja Oiga Ok Comenzamos con salsa Oiga Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito El comején El comején Claro por supuesto A ver Luchito Ibarra Póngame la de Wilfrido Vargas El comején Y entonces Este Luchito Con rapidito Buscaba el comején Ahí Lo puse a parir ¿Ya la tiene? A ver Póngale el comején Y sonaba la canción ¿No? Y la canción dice Comején ¿No? Al ratito Me llama nuevamente el tipo Señor Él está urlando de mí Me ponga la canción El comején Señor aquí le complacemos No hay problema Ya la pusimos Póngasela de nuevo Luchito Ibarra Por favor El comején El comején Y ahí estaba Y sonaba el comején Me llama por tercera vez Pero ya el tipo fúrico Señor le hemos puesto dos veces La canción el comején Pero para que vea que nosotros Complacemos al oyente Luchito Ibarra Póngale el comején Ya la cuarta llamada El tipo me dice Un lingo Señor Le hemos puesto tres veces La canción del comején Pero de todas maneras Para entendernos bien Tarareme La canción que usted quiere Que le pongamos Y el guaco desgraciado Dice Yo le estoy pidiendo La canción que dice En el lugar El demoró Esta Esta querida ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar? Maldito guaco 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 Está como de Una cosa es ser Tartamudo Tartamudo Dicen que las naves Que venían de España En la pinta de la niña Y de Santa María Venía un tartamudo Pero que ya Habían salido De puerto de palos Y llevaban más de seis meses Perdidos Porque Cristóbal Colón No salió a América Cristóbal Colón Salió a conquistar Las Indias Las Indias Claro Fue casualidad Fue casualidad Que el destino Lo trajo a América Ajá Entonces ya cansado Seis meses Sin agua Sin comida Nadie quería subirse Al Bergantín ¿Al dónde? Al Bergantín Ah ya Así se llama Así se llama Es el palo segundo Mayor del barco La verga Porque el palo mayor Se llama la verga La verga, claro Entonces el Bergantín Es donde va Una especie de canasto Ya Donde se sube Se sube un marinero Y ahí mira Y avista tierra Pues no Ajá Pero nadie quería hacer eso Y lo mandan al tartamudo Y el tartamudo Allá arriba Cabreado Con hambre Con sol En una de esas Y dice Chichich 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 Y la gente Tierra, tierra Todo el mundo Se lanzó al agua Chichich Chiburones Maldito Ok Oiga ¿Qué me pasó? Como estamos en Salsenante Algo ecuatoriano por acá Escuchando al ciclón de la salsa Al señor Adolfo Olivares Ayer estuvo por aquí Y me dejó unos temas excelentes Vamos a escuchar un cover Un cover de Guillermo Dávila Con Chiara Ya Tesoro mío ¿Se acuerda? Tesoro mío ¿Y él lo hace solo o lo hace con alguien? Con este ¿Cómo es que se llama esta Tecnocumbina? Ahí está Ahí está De las musas ¿Cómo se llama? Gisela Arias Gisela Arias Con Gisela Arias Con ella Tema nuevo Adolfo Olivares Nos dejó esta exclusiva Con Gisela Arias Esto es un cover Cover Que lo viene haciendo Tremendos artistas ecuatorianos Maestro Buenas Vamos ahí Porque después de hacernos el amor Me dejas una extraña sensación Te besó y tú finges por mí Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Solo mío Me provoca abrazarte como antes Que me ames como nunca Lo hace yo en tu vida Tesoro mío Solo mío Tengo un recuerdo de mi vida No sé qué hacer Quítame la banda y vuélveme a hacer Mío Mío Solo mío 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 Yo para ti Tú para mí Y en el fuego de mi vida Y en el fuego de este amor Siempre vamos a vivir Mío 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 Y esta vez Y esta vez Oye que rica combinación Adolfo Olivares y Gisela Arias La voz de Musas Quiero enviarle un saludo muy especial A la gente de Centenaves Centenaves en Vinces es una clínica de recuperación Para ellos mi abrazo fraterno A mi amigo Leonel Montoya le hemos indicado Que queremos ir a dar unas charlas allá de motivación Luis cuando las personas pasan por momentos difíciles en cuanto a adicciones Lo decíamos ahora en un video que hicimos Le quiero mandar este saludo a la gente de Centenaves en Vinces Y estoy a la orden para ir a dar charlas de motivación Yo ahora lo cuento como un testimonio Pero también tuve problemas de adicción No de droga ni de alcohol Lo mío yo fui jugador compulsivo Y ahora lo digo como testimonio sin ninguna vergüenza Porque en las adicciones hay que tocar fondo Tocar fondo y cuando tú tocas fondo reconocer Porque la mayoría de la gente que es adicta a cualquier cosa No dice yo lo puedo controlar Tranquilo si yo me fui una marihuana Mañana me fui un porro Y no es así Llegan estas adicciones a momentos en que son incontrolables El alcohol de igual manera No si yo tomo es en la fiesta Bebedores sociales Somos bebedores Pero resulta que se va tocando fondo Y todas estas adicciones producen problemas Como ruptura de la familia Problemas con los hijos Problemas con los padres Problemas con la sociedad en sí Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que uno está enfermo Eso es lo primerito Y quererse sanar Quererse sanar Porque el problema de las adicciones es difícil Hay que quererse sanar Porque le pueden poner psicólogos Puede estar de por medio la familia Los amigos Pero si tú no tomas la actitud De quererte salir de ese hoyo No lo vas a hacer nunca Hay a un ser supremo al que no se le puede mentir Y a otro que no le puedes mentir tampoco El uno es Dios A Dios no le puedes mentir No le puedes decir No, ya voy a dejar de fumar Ya voy a dejar de tomar Ya voy a dejar de jugar Ya voy a dejar de ser mujeriego No, no, no le puedes Porque él sabe Él sabe de qué pata cogeas Ajá Y el otro es tú mismo pues A ti mismo no te puedes decir No te puedes mentir Entonces lo primero es reconocer que estás enfermo Reconocer que has tocado fondo Que estás perdiendo tu familia Y quererte sanar Es importante eso Un abrazo a la gente de Vinces Que está en ese centro de rehabilitación Que Dios me los bendiga mucho Fuerza muchachos Porque no hay mal que dure cien años Exactamente No hay mal que dure cien años Y parlante, parlante No, ni cuerpo que lo resista Ah, ni cuerpo que lo resista Está como ese otro adagio que dice A ver Cuando el río suenan Porque piedras traen No señor ¿Qué traen entonces? Están haciendo el amor los peces Ah, por eso es que suenan Claro, por eso es que suenan Oiga que se escucha cosas Vente, nos vamos con el buen amigo de siempre Agradeciéndole a Luchito Ibarra Muchísimas gracias A Dino Vicente Por acá también disfrutando Gracias a usted por un día más Gracias señor Por un día más de trabajo Ahí estamos para el día de mañana Mañana será viernes Recuerde Así que los esperamos ¿Cómo es recuerde? Mañana viernes Recuerde, oles Ey, a usted mi amor Ajá A usted Ya, ya Esa, a usted mi vida Usted la soltera No le vaya a dar la prueba de amor Esta noche a su novio No se acojuña ¿Y por qué? Porque mañana estaremos nosotros aquí Excelente, claro En www.sollatina.com Y recuerda que nuestro repris Lo puedes ver en las noches ya Chévere, chévere En tu hogar Junto con tu familia En YouTube Triple doble No, perdón Sol Latina S Sol Latina S Ahí estamos Sol Latina Lo escribe Soyatina Ajá Punto con S S En YouTube En YouTube No me confunda En www.sollatina.com Además nos pueden seguir en Twitter También En Facebook En sus 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 redes sociales Redes sociales Instagram Luis Ibarra A ver, me hizo confundir Mi Instagram Arroba Luis Ibarra DJ Con doble J Arroba Luis Ibarra DJ En Twitter En Twitter dice Twitter También este Luis Ibarra DJ Y a mí me consigues a través de Dino Vicente R Dino Vicente R Dino Vicente R Es que me equivoqué al escribirlo Y después me di cuenta que no era Vicente Sino Dino Vicente R Estamos ahí en En Instagram En YouTube En Tenemos una página También un canal de YouTube Puedes ver todas estas cosas Gracias por Darme el privilegio De llegar a sus hogares A sus negocios A sus teléfonos A sus máquinas A Europa Buenas noches A Ecuador Buenos días Chao Soy Dino Vicente Chao, 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 chao Ella sufre una pena Yo mi propia condena Es que no la he podido Es que no la he podido De mi mente arrancar Su recuerdo recorre Como sangre en mis venas Es que no la he podido Ni la quiero olvidar Y a pesar que lo intento Yo no encuentro el momento Ni las horas ni el tiempo Me la hacen olvidar Y a pesar que lo intento Yo no encuentro el momento Ni las horas ni el tiempo Me la hacen olvidar Y en las noches de sueño Te busco y no te encuentro Solo en mis pensamientos Yo te puedo temer Hoy quisiera tenerla Para siempre conmigo Pero yo fui un cretino Pagaré por mi error Y a pesar que lo intento Yo no encuentro el momento Ni las horas ni el tiempo Me la hacen olvidar Y a pesar que lo intento Yo no encuentro el momento Ni las horas ni el tiempo Me la hacen olvidar Ella sufre Una pena de amor Está sufriendo una decepción Porque le rompí el corazón Ay Dios Ella sufre Una pena de amor Quiero que me perdones Mami mira yo lo siento Esa no fue mi intención Ay no, no, no Ella sufre Una pena de amor Es que tú sabes quién soy Danilo San Sufriendo de amor Yo volveré contigo Sin duda regreso a ti Sufriendo por ti Nena Contigo seré feliz Sufriendo de amor Ay sí, sí, sí Quiero tenerte en mis brazos Sufriendo por ti